Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Estoy con Pedro Tavera, él es el nuevo director de Mercedes para México, director general, el equivalente al CEO para México. Un nuevo rumbo que toma Mercedes, ya entra al país cuando tenemos una marca que ha sido ya ampliamente reconocida con muchos años, pero vienen con una iniciativa interesante en todos los nuevos modelos. Blue Motion ha sido uno de los proyectos interesantes de Mercedes con el manejo de diésel, con el manejo de energía sustentable, coches potentes, coches automóviles lujosos que ahora abren su abanico de mercado dando opción con los nuevos modelos. Se puede adquirir un Mercedes desde 380 a 390 mil pesos hasta la gama de los más sofisticados. Y Pedro, pues primero te doy la bienvenida, muchas gracias por dar esta primera entrevista al programa y nos encontramos en un 280, este es un 280 AMG, ¿no? Sí, un C, sí. Un C. Un C. La C. El mercado mexicano es, al contrario de lo que está pasando en Europa, pues tiene un crecimiento importante, ya es un mercado de un millón de unidades y con grandes posibilidades de crecimiento, es un país muy joven y es destacable pues la presencia de las marcas premium, especialmente de Mercedes, como es lógico, donde tenemos unos crecimientos del orden de un 25% en los últimos tres años y en este año también y realmente pues estamos muy contentos con cómo se están desarrollando las ventas aquí. Justo en esta gala del automóvil que se lleva a cabo en Jajalpa, encontramos muchos Mercedes clásicos de las generaciones anteriores, desde 1930s y 40s hasta modelos clásicos que deben de tener por lo menos veintitantos o treinta años. Todos en perfectas condiciones y ahora la pregunta es si los motores y los chasises y los Mercedes de hoy son tan resistentes como aquellos porque te encuentras con Mercedes con 200 y 300 y 400 mil kilómetros impecables, vas por Europa y la gente no cambiaba sus Mercedes y sigue teniendo sus Mercedes de hace 20 años y funcionan perfectamente. Hoy los motores, esta transformación que ha hecho Mercedes son con la misma calidad, pueden durar igual. Llevamos 126 años fabricando coches como una marca de lujo y realmente pues hay un montón de coches clásicos en perfecto estado. Muchos temas de sustentabilidad, trabajo en el diésel, trabajo en híbridos, búsqueda de ahorro de combustible y de contaminación, de bajar la huella ecológica. ¿Cómo está la tendencia mundial por parte de Mercedes? ¿Cuál es el as bajo la manga? Sí, nosotros lo denominamos Blue Efficiency. Se trata de una tecnología que nos permite consumir mucho menos y por tanto emitir mucho menos a la atmósfera. En diésel pues trabajamos también con los filtros de partículas que nos han permitido reducir a cero el número de partículas que son, pues no son tan nocivas, pero sí que son nocivas igualmente como el CO2 o como el NOx, ¿no? Entonces Mercedes también en esto va a la vanguardia. Hay consumos ya muy razonables en coches pues como este donde estamos, en la clase C, consumos de 5 litros, de 4,8 litros incluso y efectivamente es una relación directa entre consumo y emisión, ¿no? Cuanto, eso es un poco el primer paso, consumir menos, ¿no? Y después pues tener todos los filtros y toda la tecnología apropiada para que lo que tengas que emitir salga a la atmósfera con el menor contenido posible de sustancias nocivas. Y por otro lado estamos trabajando mucho, quizá no es todavía en México algo como productor de petróleo, pues algo verdaderamente que esté al cabo del día, pero sí que en Europa se está trabajando mucho con los coches eléctricos. Y ahí también nosotros fuimos los primeros con Smart en tener un coche eléctrico en el año 2007 y a partir de ahí pues en Smart estamos ya en la cuarta generación, tenemos un clase A eléctrico, un clase B y la última presentación que hicimos en el último salón importante del automóvil que fue la IAA de Frankfurt en Alemania presentamos el SLS eléctrico. Y ahora que presenta Mercedes en esta gala del automóvil, ¿qué nuevos vehículos nos trae para lo que viene a ser 2013? Sí, sobre todo presentamos la clase A, es un vehículo compacto, es un vehículo pequeño, en el sentido, pues por compararlo con algo, pues diría pues una especie de Golf, una cosa así, un coche, un A3, un coche que realmente viene a ocupar su sitio, es una nueva generación de coches compactos que luego tendrá posteriormente desarrollo con un coupé y con un todoterreno, una camioneta pequeña y realmente la clase A pues es lo que presentamos ahora, está llegando a México. Pedro, pues bienvenido a México, aquí tienes un amigo y un millón de amigos que nos están escuchando ahora. Muchas gracias y un saludo a todos los nuevos amigos. Muchas gracias, yo voy a Noticias e Informe Vial y volvemos, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Todo esto en ediwarman.tv, Facebook, Twitter y hasta YouTube.